Pasamos ahora al secretario general del Partido Reformista Social Cristiano, Ramón Rogelio Genao, quien exhortó al expresidente Leonel Fernández concentrarse en ganar la candidatura por el PLD y dejar en paz a la oposición. Sostuvo que la ley de partidos se aprobó para evitar la intromisión de los partidos en los problemas ajenos. En eso tenemos que ocuparnos y dejarnos de estar desafiando cuando no se puede desafiar. Bueno, todavía, de acuerdo a la ley, no está abierta la campaña interna, pero aunque no esté abierta, todos debemos ocuparnos de nuestros asuntos internos, de los problemas de casa, antes de hablar de los vecinos. Precisó que esa organización se mantendrá trabajando en los ajustes para la aplicación de la ley de partidos políticos.